ok ahora sí estamos listos quita la niña por favor nadie se mete a quitar la niña como que no saben vaya ahora sí cuando escuché el pito comenzamos el bicho no vayan a tirar la llanta al agua con un bicho adentro porque no va a poder salir voy a ocurrir es de rodar la llanta para el agua porque después no va a poder salir si se tiran al agua y al pito ay se le rodó se le rodó y el barranco y como que se ha echado 10 como que se ha echado 10 como que se ha echado 10 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Casi, casi Vamos, vamos Uy, uy, ahí sí No, no cayó No cayó No cayó, no cayó No cayó Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No cae, no cae No cae, no cae No cae Y, y, y No cayó Corre, corre, corre Corre, y, y Vamos Uno con once Uno con once Ok Equipo amarillo ¿Cuál es su respuesta? La Daisy Daisy Uno con once Vamos a ver La de la pata chueca Con gilo Vamos, chicle Vamos, ustedes pueden, micho Sí, porque vos te hubieras metido ahí No, dale, viva No Vamos, chicle Vamos, vamos, chicle Uno con once Llévenla en mente Uno con once Y Vamos, chicle Vamos, chicle Vamos, chicle Esto comienza Vamos, chicle Dale, vale Dale, vale Dale, vale Para donde lo llevó, pobre ¡Calmado Hilo! ¡Calmado Hilo! ¡Calmado Hilo! ¡Qué llevás! ¡Dale Hilo, ya! ¡Dale Hilo, dale! ¡Dale Hilo! ¡Vas por ahí! ¡Vamos Hilo! ¡Vamos Hilo! ¡Te lo llevas! ¡Te lo llevas! ¡Vamos! 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 Y las renésimas que son 34. ¡Vamos! ¡Aun minuto! Y... Y el resultado de esta carrera fue la pareja del equipo verde Armando con la Jessica, 1 con 12, y la pareja amarillo, la Chitlin con Gilo, un minuto exacto, punto amarillo. ¿Qué pareja ha elegido Choco? Chile y Oceli. Vamos a ver, la pregunta aquí es, ¿quién se va a meter al barril? Ah, Chile, porque la Jocelyn no sale viva de ahí, después de la gran zamangueada que le iba a este barril. Vaya, Jocelyn, usted es experta cruzando esa pasarela, eso sí, así que a demostrarlo. Vamos a ver, Chelito, ¿alguna vez se ha puesto borracho? No. Hoy va a sentir lo que siente, papá. Ok, ¿listos? Ok. Dale, dale, dale. ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos a ver! equipo t-rex quién es su fijo y su te aseguro que se va a meter adentro si es que cabe caballo había dios porque va a usar las patas de ganso como dijo para pasar la pasarela porque basta más difícil que se caiga que pasó para chepe era la noche papá ay dios vaya vamos a ver un poquito más atrás por favor ahí está bien también ok a cada vez de la cabeza después de mañana depende si alguno retira ahí me avisa bueno mañana o algo macho y se le fue ah no sube sube si ahi 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 se va negateando tambien se va negateando ya paso chuba ya paso y casi cae casi cae casi caia pero no caio y nos vamos a la definición final casi caia otra vez uno a uno hicieron menos eso señora pero como esta la cosa el otro equipo puede estar ahí gritando si media vez no interfiera con nada claro que si papa no se si se puede venir a estar viendo el otro lado del equipo ah eso si no que que un terbellino de polvo viene para acá ahi vaya equipo escuchen los dos por favor me dicen aquí las contadoras me dicen aquí las cronometras timeras que no quiere a ningun metido ni siquiera a los capitanes que vayan a humear lo que ellos estan tomando alla o si lo estan haciendo bien o mal asi que el primero que se acerque donde ellas a ver el cronometro le vamos a sacar tarjeta amarilla nadie tiene que estar ahí donde ellas estan viendo lo que ellos estan haciendo su trabajo asi que el primero que ellas me digan vino aquí tal persona automáticamente tarjeta amarilla ok vamos a continuar pero antes el tiempo de estas dos parejas la pareja del equipo verde y la del equipo amarillo ok el equipo amarillo 1 con 9 el equipo verde un minuto exacto asi que si no me equivoco este se pone 3 a 1 a favor del equipo verde son 4 a 1 4 a 1 4 a 1 no pero es que hija esto porque le pones 2 a 2 no no este es el primer punto que ellos tienen ah entonces ya llevan 4 si el verde lleva 4 esperame han competido 4 hija es que el que esta mal voz no ve aquí solo voy poniendo los puntajes de los verdes aquí solo amarillo aquí llevo solo los nombres y los tiempos están aquí pero son 4 parejas no podía ir 4 a 1 mamá por eso estoy diciendo esto no 2, 3 y 4 4 han competido pero de eso aquí este chequecito no es chequecito porque si ellos ganaron aquí es nulo si acaso pero quien es el que ganó el equipo quien ganó el equipo amarillo de ustedes la Deysi vaya donde esta Deysi vaya donde esta el punto de ellos no es que aquí en la pareja tiene que ir el punto de ellos donde esta ajá aquí se equivocó usted aquí pues si esto esta malo ajá porque no van los puntos si va a poner la pareja no tiene que ir aquí aquí entonces aquí no va nada porque ellos perdieron entonces aquí te queda 1, 2, 3 y 1 3 a 1 ok vamos a ver le toca